Amigos del Sol de Tlaxcala, nos encontramos desde el municipio de Santana, Chautempan, considerado epicentro de la Semana Santa, y en estos momentos nos acompañan quienes representaron el papel de Jesús de Nazaret, los ladrones, dimas y gestas, pertenecientes al grupo experimental Proyección Juvenil, quienes nos van a narrar cómo ha sido después de esta actuación y qué es lo que han tenido que pasar después del martirio que vivieron en el diacrucis que representan cada viernes santo. Ángel, coméntanos cómo es después de que ya hiciste toda esta representación, qué es lo que sientes, cuál es el tratamiento de recuperación que llevas. He tenido una recuperación muy pronta, estoy cicatrizando yo creo que más rápido de lo normal, pues dolores en la espalda y en las lombares, pues es parte del haber cargado la cruz, pues prácticamente todo el día. Tengo algunas fragilaciones abiertas, de hecho en la mayoría están abiertas, pero ya están cicatrizando en su mayoría. Dimas estuvo a cargo de Félix Bello, coméntanos Félix, qué heridas representas, cuál es el tratamiento que sigues ya después de todo este recorrido. Bueno, pues ya después de haber acabado, pues tengo unas así como que limpias de agua de árnica y posteriormente ya me empiezan a echar pomadas para que me cicatrice, de hecho ya vengo más cicatrizado. De otros años sí, ya estoy más, ahora sé que al 60, ya cicatrizado y otras veces no me podía cerrar, pero ahorita sí, tengo más inflamada la espalda, tengo más heridas, siento que fueron más abierturas este año y más la inflamación, ahora sí estuvo más fuerte. Miguel Rosas en el papel de Gestas, coméntanos cómo fue todo este trayecto, decías que a veces sientes más el dolor en la curación que todos los latigazos que recibes. Sí, realmente porque los latigazos en el momento que nos los dan, pues nos duelen, nos acostumbramos hasta cierto punto del cuerpo y ya en las curaciones pues es un poquito más porque el dolor está constante. Es complicado, como dice el compañero Félix, llegamos a casa, no nos llevaba a un hospital, bueno, en lo particular igual, llegó a la casa a bañarme, me lava con agua oxigenada, microdacin, caléntula y con eso es con lo que realmente me curo, ya igual cicatrizando un 60, 70% de bañarme. En mi caso muy particular lo hago durante 5 o 6 días ya que siento que la postra ya está por decir en un 100%, ya dejó de hacerlo, pero cuando siento que todavía no está bien cicatrizado sigo haciéndolo para evitar alguna infección, aunque se lleguen a generar pus. Y además de esto, el dolor del cuerpo por cargar estos troncos tan pesados. Sí, demasiado, sentimos, bueno, el proceso de yo recortar algo de 4 a 5 días de recuperarme embarado, dolor de brazos, lo requemado, las piernas, sentimos pesadez por todo el recorrido que hacemos y por el peso que cargamos realmente en los troncos. Ángel, ¿cómo fue este segundo año? Una cruz más pesada, ya ibas, pues sabiendo lo que te enfrentabas, pero sí es otra vez volver a vivirlo y además el ver tanta gente al rayado. Pues vuelve a ser algo, la verdad algo completamente diferente, cada año que va pasando es algo diferente. A pesar de que es la misma de significación, vivir cosas diferentes a las del año pasado, todo, sigue siendo un mar de sentimientos encontrados, muchos sentimientos a flor de piel, demasiado cansancio, dolor en la espalda, ardor en la piel, infinidad de cosas, pero sigue siendo algo muy hermoso. Posteriormente a eso igual, el día viernes me realizaron curaciones a la casa y pues así finalmente durante 3 a 4 días me van a estar haciendo curaciones para igual evitar alguna infección a la espalda o algún tipo de malestar de esa situación. ¿No han registrado ningún malestar? Pues hasta ahora solo tengo dolor en las rumbares y en la espalda baja, pero es normal por el peso de la cruz y por algún movimiento mal, de alguna mala reacción por algún golpe. ¿Valió la pena para ustedes la interpretación? ¿Qué es lo que les deja? No, pues para nosotros nos deja bastante, ¿no? Porque vamos con lo dicho de lo que siente uno y por el cual, lo principal es por el cual lo hace uno, con esa fe y esa devoción muy grande de decir si se puede. Pues mira, los puedo decirles que sí existen. Bastante a mí lo voy a comentar. Me pasó algo, algo paranormal. En el momento que me pegó el compañero, yo tiro el tronco. Yo me tiro porque no aguanté, no fue tolerable ese golpe y yo quería yo hasta gritar. Entonces yo caí y al lado mío apareció un guante de un bebé. Y todo el tiempo me lo llevé en parte de la mano y después me lo escondí en la pierna. Y pues sí, sí, para mí fue algo así como que. Yo tengo mi hermana que murió hace muchos años, ella murió bebé. Entonces, pues siento yo que fue por parte de mi hermana, que en el transcurso ella fue conmigo y me acompañó mi madre, mi padre, y todo, y toda mi familia. Por eso es lo que es por lo que. Y la fe es lo que hace que me haga todo. Pues la verdad sigue siendo algo, algo que vale completamente la pena. A pesar de la aflicción, el calor, el cansancio, es algo que vale completamente la pena. Es algo que valoro demasiado, que aprecio mucho, y que le doy gracias a Dios por dejarme seguir aquí, por tener la dicha que hoy tengo de poder representar este libro tan hermoso. Mierda. Pues igual en mi caso muy particular, una satisfacción. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos y Dios te pone en el lugar y en el preciso momento que tú debes de estar. Inicialmente pues yo no era ladrón, iba a ser verdugo por cuestiones de un asunto familiar que tuvo el compañero que iba a salir de ladrón. Habla conmigo, la verdad pensé que estaba bromeando. El día que llegó el viernes para cambiarme me lo hacen oficial que sí iba a salir de ladrón. Me dijeron literalmente, sí, lo haces tú o buscamos quien lo haga. Entonces yo siempre he dicho que las cosas pasan por algo, a lo mejor Dios me puso en ese momento para que lo volviera a hacer. Mi idea en algún momento de mi vida era volver a repetir esta experiencia. Yo ya había tenido la oportunidad de haber salido de ladrón hace seis años, 2016, 17 y 18. Y bueno, se me volvió a atravesar en el camino y para mí fue un honor y una satisfacción enorme, a pesar de que todo el mundo decía que estaba yo loco, que porque había dicho yo que sí, que no iba yo a aguantar porque pues no estaba preparado para eso, pero pues yo iba con toda la fe y con toda la devoción para terminar. Y pues Dios es grande que nos hizo llegar hasta terminar la demanda que teníamos los dedos de terminar ese recorrido que al final de cuentas es pesado, complicado, pero que lo hacemos con mucha devoción y con mucha fe. Pues hoy el realismo y la crudeza que se vive en esta representación del Viacrucis en el municipio de Chautemba le ha valido la denominación de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Demarcación. Los detalles a través del Sol de Tlaxcala. Gracias. 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 Gracias.